Hoy cumple un año mi padre, de andar en el otro lado Tengo solita mi madre y el hogar abandonado No sé cómo avisarte, si me comen un mandado Aunque yo soy muy pequeño, alcanzo a ver sus errores Que se muestra en el dinero, sufriendo mil sabores Y ella se pasó el invierno, añorando sus amores A la mujer y al caballo, esa se daño el olvido El cuaco cambia de sueño y la mujer de marido Y al fin del otro lado, se andan pasando de vivo Mi nombre es José Alexander Calcio Recino, soy de Berrancabón, Amoyota, Mutiapa Eso por supuesto, un saludo para la gente de YouTube que nos mira ahí esta noche Si los alientan por cejas, la vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas, conviviendo en su buena suerte Y solo se acuerdan de ellas Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle a mi madre, mi bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla solucionar A la mujer y al caballo, esa se daño el olvido El cuaco cambia de sueño y la mujer de marido Y al fin del otro lado, se andan pasando de vivo ¡Gracias!